saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo que es lo que me permite este nokia 51 plus no creo que haya estabilización os recuerdo que en el apartado comunidad tenéis un post por donde podéis comentar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone vamos a caminar un poco podemos activar el flash parar la grabación y tomar foto no permite hacer pausa así que vamos a ver si lo hacemos todo de un tirón vamos a cambiar un poco y vamos a hacer de mientras prueba de autoenfoque no puedo ver con gafas polarizadas bueno parece pues tampoco le cuesta un poquitín la verdad el autoenfoque no es lo suyo por lo que estoy viendo a ver lo coge el objeto y luego lo desenfoca no tiene muy buena no tiene muy buen autoenfoque por lo que estoy viendo por no decir malísimo vamos a probar sólo así con la llave y parece que lo cuesta vamos a seguir caminando vamos a hacer un paneo y imagino que se verá bastante estabilizado vamos a seguir por aquí vamos a seguir caminando y vamos a probar a hacer prueba de zoom vamos a girar vamos a irnos a otro sitio y vamos a hacer prueba de zoom donde hicimos el otro día no creo que tenga un zoom maravilloso vamos a ver vamos a situarnos donde están esas antenas y a ver hasta dónde llegamos bueno pues esto esto parece no esto es el zoom máximo bastante poco la verdad es que muy pobre en grabación este nokia 5 1 plus bueno pues creo que puede valer vamos a probar la otra cámara prueba de grabación con el nokia 5 1 plus a 720 no permite grabar a más tengo que corregir lo que he dicho antes sí que estabiliza estaba viendo la grabación a 1080 y sí que se ve bastante estabilizada mejor de lo que yo pensaba y creo que este también estabiliza un poco y comentaros que voy a hacer un vídeo sólo exclusivamente con las fotografías que estoy haciendo con este smartphone para así que podáis comparar también pues en mi instagram a roba gix televisión podéis encontrar también pues las fotografías que estoy haciendo con él podemos parar y tomar fotografía no podemos hacer zoom y bueno pues creo que ya puede valer vamos a panear un poco y de acuerdo no se ve con gafas polarizadas bueno vamos a ver qué tal por la noche probamos el nokia 5 1 plus por la noche vamos a caminar de bastante de movimiento sólo podemos grabar a 1080 vamos a entrar al parque veo la luz más blanca de lo que realmente es vamos a movernos un poco vamos a hacer un poco de paneo tenemos la opción de tomar fotografía y parar la grabación vamos a hacer prueba de autoenfoque vamos a ponernos aquí y vamos a ver bastante bien podemos activar el flash imagino que así será mejor pero desenfoca todo lo que es el fondo vamos a quitarlo vamos a probar de nuevo bastante bien vamos a hacer prueba de zoom no tiene mucho zoom creo este smartphone vamos a ver y eso es todo lo que da y no es que esté muy lejos la verdad no estoy muy lejos de donde estamos vamos a ver de acuerdo voy a meterme por aquí dentro que está más oscuro y vamos a poner el flash bueno pues como siempre si os gusta el vídeo no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita más o menos hace efecto la luz no es de las más fuertes que he encontrado vamos a apagarla ya que no nos deja y vemos que sí que se nota el efecto bueno pues ya me decís hasta pronto cámara delantera a 720 puntos no permite más no sé a cuántos fotogramas estará grabando ni sé la estabilización si será buena o qué vamos a caminar un poco no tiene autoenfoque y no sé si tendrá zoom a ver que no meta el dedo no ni tiene autoenfoque ni tiene zoom y bueno pues vamos a caminar un poco podemos tomar foto y podemos parar vamos a ver la luz es más anaranjada de lo que realmente se representa en la pantalla vamos a ver vamos a girar bueno pues ya sabéis como siempre si os ha gustado no olvidéis el me gusta suscribiros al canal y compartidlo con sus amigos y redes sociales un saludo